¡Vaya, vaya, vaya bodrio! ¡Menuda vergüenza! ¡Amigos, el arte agoniza! ¡Todo mal! ¡Todo mal! ¡Hombre, esto es una vergüenza! Las interpretaciones son planas, sin verdad, que no se lo cree nadie. Vamos, lo de casting no sé qué habrán hecho, pero como hayan cobrado ya es que me río. Eso sí, al logopeda esta gente no va, pero a cobrar la subvención seguro que sí, eso sí. Bueno, ¿y el vestuario? O sea, lo del vestuario a mí ya me parece ofensivo. No me digan que no, es que es una broma. O sea, es que te saca de la historia que no es de época, joder, que no hay seriedad ahí, coño. Oiga, señor, un respeto. Ni respeto ni respito. Venga, señor, váyase a casa a ver el secreto de Puente Viejo y deje hablar a la gente que sabe. El guión, amigos, ¿qué me dicen del guión? ¿Una adaptación? Pero vamos a ver, si se han meado en el original, ese guión no tiene tensión, no tiene estructura, no hay conflicto, coño. Oiga, no sea tan duro que han hecho lo que han podido. Ah, ¿han hecho lo que han podido? Ah, pues yo también. El otro día compré un décimo de lotería. Pues nada, que me den el gordo, ¿no? Amigos, el arte tiene que ir a la esencia y no quedarse en la hojarasca, como dijo William Shakespeare en su magn... Fuera de la sala. ¿Cómo? Que fuera de la sala. Perdone, estamos hablando de arte. ¡Suéltanme! 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 ¡Casitas! Pero bueno, me voy yo, ¿eh? A mí no me echa nadie. ¡Viva el arte! ¡Viva Kieslowski! ¡Viva Kubrick! ¡Viva Darmann! ¡Y Robin también! ¡Viva! Belén, Campanas de Belén. ¡Que los ángeles tocan! ¡Qué buena 3.0! 5.100 5.200 Gracias.